Los secuestradores me pidieron especialmente que venga sola, sola. Señora, la televisión hoy día es el testigo presencial de toda la actividad de los seres humanos. La casa es solo. Nosotros ya mandamos las cámaras muy temprano a la mañana, así que saluda a los telespectadores. Van a ver, señoras y señores, el desenlace de esta situación extraña que está viviendo la señora. Puede ser un agente demente, pueden tener armas, nos pueden degollar vivas. Será lo que será, señora, pero la gente sabe, a usted le raptaron el perro. Sí, mi perro querido, que todo el mundo lo sabe, porque hace un mes que viene la gente siguiendo este caso. Un mes que lo puedo dormir. Y hoy parece, señoras y señores, que se va a resolver. Los secuestradores no han pedido plata. Esto es lo curioso, señora. Esto es muy raro. Los secuestradores lo único que han querido es que usted realice actividades de inmigrantes, porque hasta ahora le pidieron... Yo soy Lizzy Garci Sobaco, soy una señora, y las cosas que me han pedido. Primero se acuerda el chupón con Pocho de la Pantera en primer plano en las revistas. Pero a usted le gustó bastante eso. ¿Usted cómo lo sabe? Pero, señora, hubo cosas... Para mí fue una porquería. Tuve que desinfectarme la boca. Lo que le quiero decir, señora, que por algo no piden dinero, sino que quiere que usted realice también lo que le han hecho salir en la revista Cara. Sí, en Bombache y Corpiño, en la tapa. Y eso no lo toleré. Mi imagen se está deteriorando completamente. Es evidente, no se le escapa a nadie, que lo que los secuestradores quieren es que usted haga papelones. Pero ponerla en ridículo, señora. Ahora, yo no acepté lo último que me pidieron, que sabe lo que era, que aparezca defecando en mi baño de oro, defecando completamente. Y eso no lo voy a permitir. Por eso arreglé ahora para mi perro, casi que... Hola, Gary, felió dos cuatro cinco cinco acá. Dos cuatro cinco cinco, estamos ya... Tenga cuidado, por favor. Se supone que esta es la casa de los raptores del perrito de la señora. ¿Estamos de ATC? ¿Quién es? Estamos de ATC. ¿Qué has tirado, señora? No tiren, no tiren. Venimos de ATC a Argentina Televisora, ¿cuál hora usted lo va a ver? Este año no competimos. Lissi, te dije que venga sola. ¡Casi! ¡Elo de hueso! No pude venir. ¡Elo de hueso! Se lo metió esta en la televisión. ¡Casi! ¡Se lo metió! ¡No importa, no importa, me voy a desmullar! ¡Está el perro! ¡Está el perro! ¡Casique! Señora, ¿por qué usted va a matar el perro de la señorita? Le dije que venga sola, que se lo voy a degollar. ¿Es usted la delincuenta? ¡Usted no se ha elegido! Como el único medio, para estar en el medio, la televisión tiene que estar para presenciar la entrega o el desenlace. ¡Delincuentes! Mirá, yo quiero pedir la pena de muerte para estos delincuentes de mierda. Señora, por favor, estamos en la televisión, así que no profieran. ¡Cállate, tonta! Yo quiero a mi perro. ¡Cállate! A mi perro. Vamos. Sí, vas a tener tu perro después de un montón de cosas. ¿Qué trajiste para ofrecernos? Dinero, mucho dinero. Un momento, un momento, un momento, yo pido un poco de calma. ¿Cómo es su nombre? Lina. Lina, Lina, dígame, ¿por qué ha hecho todo esto? Lina estaba un poco olvidada de cómo se llamaba. Dígame. ¿Por qué ha hecho todo esto? Es demente, es demente. Sí, me acuerdo muy bien. ¿Por qué hace todo esto? Estás tocada de la cabeza. Estás tocada de la cabeza. No te lo voy a decir hasta el final, Lince. No te lo voy a decir hasta el final. ¿Por qué hace todo esto, señora? Ya se van a enterar por qué hago todo esto. La señora trajo dinero. A ver, la señora, ¿cuánto dinero quieres? ¿Cuánto querés? A ver, ¿qué ofrecés? A mí no me tupies tanto así porque yo no te conozco, perra, ¿eh? Mirá, acá tenés. Treinta mil dólares. Contantes y solantes. Dame la perra. No. ¿No qué? ¿Cuánto quieres? Degollala. De hueso no va. No, no, no. Casi quiera me la de hueso. ¿Cuánto querés? A ver, ¿cuánto ofrece? 320 mil tenés acá, mira. Total. Acá hay más dinero. No, pero espéreme un poquito, usted no se meta. Hay más, hay más plata, ofrece todo. Acá hay más dinero, señora. ¿Me van a devolver el perrito? Ofrece todo, asquerosa. ¿Cuánto dinero trajo, señora? Achiquemos este tema. Con 672 mil dólares. 672 mil dólares. Esto lo vamos a guardar acá. Le mostramos a la cama. No agarra en mi acta. Son dólares con saces y con antes. Dale, Lina, sí. No. No, pero... ¿Qué más tenés para ofrecer? Mirá, tengo acá una... Es una hectárea entera en la isla Maciel. Ahí está el título propiedad. Una miseria. Una hectárea de la isla Maciel. ¿Vos te creés que me vas a convencer con una hectárea en la isla Maciel? Quiero a mi perro, mi perro me cuida. ¿Qué más? No tengo nada más, alhajas. Todas estas alhajas, toda esta bisutería maravillosa. Bueno, sácatela toda. Señora, eso no vale nada. ¿Quién va a convencer? Quiero que mete todo. Por favor. No les diga nada. Está bien. ¿El dinero lo quiere o no lo quiere? No, no, no. Deje todo ahí. No puedo sacar de todo así nomás. ¿Quiere el dinero las alhajas? No, no quiero nada. No las quiere. Entonces, ¿para qué me haces sacar todo, perra? Quiero que supliques. Quiero que supliques. No, no, no. Esto es una omnisación, entonces. Una locura. ¿Qué suplicaría? Juanjo de Goyala. La devuelta. ¡No, Juanjo de Goyala! ¡La suplica! No, no hay que suplicar. Acá suplica. No, yo he sido criada en los mejores colegios ingleses. ¿A quién le suplico? Por favor, devuélvanme el perrito. Le se lo suplico. No, no, no. Así nomás va a suplicar. Se vuelve a arrollar. ¿Así nomás va a suplicar? Quiero comerme toda la bosta de la Patagonia. Toda la bosta de la Patagonia. Quiero comerme toda la bosta de la Patagonia. Toda. Y cagarla en la misma Patagonia. Y cagarla en la misma Patagonia. Y revolcarme en el estiércol que vivo. No, revolcármelo. Sí. Y revolcarme en el estiércol en que vivo. Soy una basura, una puta. Soy puta. Ponete el bonete. Ponete el bonete. No, el bonete no. Ya, no. Quiero la matraca. La matraca, ¿por qué? Quiero que todos toquemos la matraca y que me cantes el feliz cumpleaños. Porque es mi cumpleaños. A ver. Un, dos, tres. ¡Que lo cucarés! ¡Que lo cucarés! ¡Que lo cucarés! ¡Quiero que festeques! ¡Quiero que vinguen conmigo! ¡No, no, toma el corcho! ¡Quiero que vinguen conmigo! ¡No, no tomo! ¡No puedo ver! ¡Aquí se también! ¡Ven bien, ma! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ven ya! ¡El perrito! ¡Devolveme el perro! ¡Por favor, te lo suplico! ¿Querés el perro? Sí. ¿Querés el perro en serio? ¿Usted hizo todo esto para festejar el cumpleaños nada más? ¿Querés que le diga a las cámaras quién soy? ¿Y quién sos vos? ¿Qué le pasó? ¡Perra inmunda! ¿Quién sos vos? ¿Yo? ¿A qué cámara tengo que hablar? Yo soy Celina Sobaco, la hermana de Lizzie Garci de Sobaco. Ella se casó cuando vinimos a los 15 años de Trenquelauken, me tiró del tren y se casó con el dueño de la Patagonia, Leopoldo Garci. ¿Decí o no? ¿Es verdad? ¿Decí o no? ¿Es verdad? ¡Decílo! ¿Querés tu perro aparte? Son hermanas. ¡No, no! ¡Dame el perro! ¡No, papá, no! Dale el perro. Casi, qué difícil. Y quiero que todo... Quiero... Atece, por favor, quiero que presencie que todo lo que trajo para este perrito... Sí. ...para este perrito va a ser donado para toda esa gente que está buscando a su familia. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Guapo, no seas miserable! ¡No, puta, tampoco lo seas tú! ¡Lina, es perro! ¡Lina, es un rencor que vengo viviendo toda mi vida! ¡Lina, hace años que no te veía! ¡Seguís siendo tan nerviosa como siempre, mi querida! ¡Mirá, mejor hablamos con mi secretario esta plata si la donamos a gente que necesita mucho más, ¿sabés? ¿Eh? ¡Vos déjame! ¡Yo te voy a pagar un departamento! ¡No! ¡El perrito ya lo tengo yo! ¡Tegoyale al perrito! ¡Tegoyale al perrito y la de gozaza a ella! ¡Tegoyale al perrito! ¡No, la de gozaza a ella! ¡No! ¡No, la de gozaza a ella! ¡No! ¡No! ¡No, la de gozaza a ella! ¡No quiero aportar el cumpleaños! ¡No! ¡Quería que festejes un cumpleaños! ¡No, la de gozaza a mí! ¡No, la de gozaza! Una hermana quería, lo único que quería era una hermana. ¡Salí! ¡Siempre te quería! ¡Salí lo único que quise era una hermana! ¡Dame la hija! ¡Una hermana quería! ¡Quería que festejes el cumpleaños conmigo! ¡Salí! ¡Salí! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Por favor! ¡Ay Dios! ¡Ayúdenme a agarrarla! ¡Agarrarla! ¡Es mi hermana, sí, la que hago en casa! ¡Agarrarla! ¡Ajúdenme en la televisión! ¡Quiero que me tengas conmigo! ¡Quiero que me tengas conmigo! ¡Es mi hermana, es mi hermana! ¡Esta es la real! Un hecho que comenzó siendo un hecho terrible, en el fondo termina bien. Termina con el amor de dos hermanas que se han perdido. Yo quería hacerle conmigo.